Me llamo Rafael Vivanco, soy la cuarta generación dentro del vino en mi familia, en La Rioja, y soy el director técnico, enólogo de bodegas dinastía Vivanco, en Briones, La Rioja. Desde 1915, que es cuando empieza mi bisabuelo como un pequeño viticultor, en un pueblo pequeño cerca de Logroño, Alberite, luego ya mi abuelo, junto con mi abuela, empiezan a vender vino en Logroño, pequeña escala, y sobre todo es mi padre, Pedro Vivanco, quien es el que estudia enología y el que le da el impulso al negocio, pero también al cariño por la cultura del vino. Como joven generación de enólogo y basado en Francia, y viajado mucho y hablado con muchos enólogos, también quiero aportar un gran hito a La Rioja, y frente a esa tradición también aportar incorporación de nuevas variedades, trabajar monovarietales, y sacar el máximo que puede dar, identificar más cerruños de los tradicionales de Rioja. En Dinastía Vivanco, pues lo que cualquier amante del vino puede encontrar y disfrutar es, en primer lugar, la visita en nuestra bodega y a nuestros viñedos, acompañado de un guía que va a hablar de viticultura, de enología y va a acabar en una cata. Y luego también puede visitar el museo, donde va a ver lo que representa el mundo del vino, desde Mesopotamia hasta nuestros días, como fruto del coleccionismo de mi familia durante más de 40 años, que es una manera muy didáctica, muy bonita. Y luego también disfrutar de un restaurante con vistas al viñedo, panorámico, y también una enotienda, para encontrar todo tipo de accesorios del vino, etc. Sí, empezando por la gama de vinos jóvenes, tenemos dos vinos, un blanco muy fresco, aromático, que está basado en diura y malvasía, solo de uvas de allí, de briones, un rosado que es tempranillo y en torno a un 20-30% garnacha, de nuevo esa frescura del tempranillo y un punto de garnacha, que le dé calidez, fruta roja, le intensifica y le da un poquito más boca y final. Luego pasaríamos a los pilares de la bodega, que sería en nuestra crianza Dinastía Vivanco 100% tempranillo, 16 meses en barrica, casi medio año, un año en botellero, un blado fresco, con más color y más estructura que las crianzas habituales de Rioja. El reserva Dinastía Vivanco, que sería 90% tempranillo, 10% graciano, ahí hay más estructura, más selección de viñedo, más tiempo en barrica, dos años, mínimo dos años en botellero, vino ya más para maridar, para comer, pero también más, quizá más actual, con más crianza en roble francés, pero también respetando esos aromas clásicos también de empiromáticos y terciarios, de los grandes, de los reservas de Rioja. Y luego ya pasaríamos a la última gama de Dinastía Vivanco, que se llama Colección Vivanco, que lanzamos hace pocos años, y digamos, es un reto personal mío, a la vuelta de Burdeos, de querer lo que he dicho antes, de sacar el máximo de los terruños, quizá no tan conocidos hasta la fecha, y de las variedades que muchas veces se perdían en ensamblajes en Rioja, y que aunque en ensamblajes son grandes variedades, también por sí mismas, encontrando su lugar, su suelo, su climatología adecuada para cada una, también te se pueden conseguir grandes vinos también de ellos, y también son auténticos de Rioja, porque llevan siglos esas variedades en Rioja. Un vino para seducir a alguien, a una chica guapa y muy simpática, un garnacha, por lo hedonista que es, que es puro placer, es largo, largo, y te anima a una larga conversación y disfrutar. Para una gran celebración, elegiría nuestra colección Vivanco, cuatro varietales, porque es un vino muy complejo, que tiene más complejidad que si solo fuera un tempranillo, y a la vez tiene un gusto universal, basado en la tempranillo, que es la reina de Rioja, y es un paladar muy, muy, muy global, pero a la vez muy lleno de matices y complejo. Para cerrar un trato comercial, quizá elegiría el colección Vivanco, parcelas de Graciano, porque muestra toda la potencia que puede dar la Rioja, es en su máxima expresión, Graciano es pura potencia, pero a la vez conseguir toda esa potencia que puede representar la empresa, a la vez refinada y delicada, que puede ser el trato, los cercanos que vamos a estar en el trato, para ese acuerdo, pues quizá puede ser colección Vivanco, parcelas de Graciano. Y bueno, para disfrutar con los amigos, como ya he hablado del mazo de lo antes, yo diría que por qué no el blanco, ahora que estamos en verano, y que realmente la gozas fresquito, o con una tapita, o te anima la conversación, en lugar de una cerveza, que está muy rica y muy refrescante, pero hagamos por un buen blanco de Rioja. Buena pregunta, de no haber sido bodeguero, la verdad es que como siempre lo he mamado desde pequeñito, como decimos en la Rioja, ya con el biberón, la verdad que me costaría, pero sí que siempre me ha gustado, por ejemplo, el tema de la arquitectura, la ingeniería, y también a la vez la naturaleza, un poco quizá, claro, yo estudié ingeniero agrónomo antes de ser enólogo, quizá combinaba todo ello.